Estamos muy contentos porque hoy se acompaña el licenciado Oscar López Mayagoy, también se acompaña el alcalde Beto Pérez. Vamos a entregar de manera directa las tarjetas a las tesoreras de los comités escolares de administración participativa en estas instituciones educativas que han sido beneficiadas. En este momento son 24 escuelas en 5 municipios de esta región, las cuales se suman a las ciento sesenta y tantas que vamos a estar despertando en estos últimos días. Van a ser este año 1.140 escuelas beneficiadas que se suman a las 2.600 escuelas que ya han sido beneficiadas. Estamos hablando de una inversión muy importante que se entrega a sin intermediarios, con toda la confianza a los padres de familia. ¿Quién mejor que las madres y que los padres de familia para administrar estos recursos? Y ya lo tenemos comprado porque es un programa que ya tiene tres años. Y lo que antes se hacía con un millón de pesos, porque mucho dinero se hacía por el cambio de la corrupción, con precios inflados y muy mal administrados y con obras que no eran tan prioritarias, ahora las nomás lo hacen con 250 mil, 400 mil, 500 mil pesos. Y además le imprimen algo que ninguna compañía o ninguna contratista lo pueda hacer, que es hacer las obras con mucho amor, con mucho cariño, porque ahí están estudiando sus hijos y sus hijas. Es decir, este programa es de los centrales en el gobierno de la Cuarta Transformación que refleja una verdadera vocación democrática de nuestro gobierno, porque entrega la participación del gobierno a la gente.